Primero que todo, gracias a Dios por permitir que semejante hombre como es el doctor Álvaro Uribe Vélez esté aquí acompañándonos en esta reunión y dándonos consejos, sabios consejos de cómo votar. Porque eso le hace falta al pueblo casandareño, a saber votar. No más mentiras, compatriotas. Debemos luchar porque este sea un gobierno de verdad y de justicia. Y yo, mi propuesta es traerles el plan B. No podemos pensar solamente en vivir de las regalías. Las regalías ya no están. Las regalías nos las arrebataron injustamente. Por eso yo propongo hacer una gestión a nivel de gobierno nacional e internacional a través de Naciones Unidas y diversas ONGs internacionales para hacer la inversión en desarrollo ecoturístico y que aprendamos a vivir de nuestras riquezas más grandes, que son las naturales.